qué pasa borbe maníacos soy borbeck y aquí os traigo el primer episodio de la nueva serie de los lunes out buddies un metroidvania muy claramente inspirado por metroid en particular que salió en octubre de este año y la verdad es que me ha llamado bastante la atención lo voy a jugar a ciegas he jugado un poquito justo hasta llegar al primer punto de salvado y nada más así que vamos a ver qué tal está no sé cómo de largo es el juego he estado he mirado por youtube a ver si veía alguna alguna serie o algo de alguien que se hubiese pasado y he visto vídeos de reviews pero no he encontrado un un let's play o algo así así que no tengo ni idea de cómo de largo es podría terminar en how long to be it pero ya sabéis que esa página muchas veces da de estimados un poco no sé estimados estimaciones en fin vamos a vamos a empezar vamos vamos a darle y vamos vamos a ver qué tal está el juego es tiene un estilo peculiar como veis aquí en el menú parece que tiene un rollo crt en el juego va a estar desactivado si venimos aquí a la system config tiene un filtro para eso y de hecho también tiene un filtro para hacer que el fondo sea un poco más neutro y más que llame menos la atención porque ya veis aquí que bueno pues que el juego usa muchos tonos morados azules oscuros y cosas así y cosas interesantes tienen bueno por defecto está el modo dinámico este y te explicaré a la izquierda lo que hace pero por lo visto puedes puedes jugar con la cámara más cerca o más lejos el modo dinámico por lo visto se mueve dependiendo de la sala en la que estés para que sea relevante o puedes dejarlo fijo a la resolución del juego que es 360p bastante bastante baja resolución vale bueno pues vamos a empezar una nueva partida voy a sobre escribir esta que como veis bueno ahí puedes ver la hora en la que estaba jugando al juego estoy renderizando otro vídeo ahora mismo así que como va para largo dicho pues ya que tengo que estar levantado voy a ver si le hacemos 40 minuticos al juego venga vamos para allá queremos sobre escribir y bueno tiene una pequeña intro aquí está la historia del principio sobre el cielo y la y el mar existían vale no había nada más no había sonidos no había movimiento y entonces aparece bueno no hay nadie para hablar los nombres del cielo y el océano y entonces aparece el corazón del cielo y piensa quién está ahí para hablar mi nombre y bueno imagino que trae la civilización o algo así y la tierra se alta como la niebla del del mar o la bruma supongo del mar y aquí nuestro protagonista me llaman loco pero probaré que están equivocados voy a voy de camino a la cuna de la humanidad las ruinas de la mulana no lamentablemente no son las ruinas de la mulana es un lugar aún peor porque está bajo el agua hay unos cambios aquí un poco extraños de resolución pero bueno ya estamos y bueno ahí estamos tenemos a nuestro personaje hecho mierda en él ahí tumbado y vemos que tenemos el bichillo este que va a estar en bueno va a ser nuestro colega este juego se puede jugar cooperativo y entiendo que el jugador 2 juega con ese personaje vale ese que está ahí arriba detrás del de la caja de texto iniciada infusión de epinefrina esperando a la respuesta del sujeto vamos a movernos y nuestro personaje a pesar de que hablaba en la intro creo que ya no vuelve a hablar en todo el juego y lo que pone caras bueno no la verdad es que eso era la cara del del bicho este supone por donde salía la caja bueno en fin aumentando los niveles de cortisol y endorfinas conectando el sistema límbico 87% completado ah no no somos nosotros cambia cambia el donde está la cara vale pero no hablamos actualización de estado localización balam 36.000 pies bajo el nivel del mar procediendo con la síntesis biomecánica de la armadura o algo así eso y bueno ha detectado que estamos jugando con mando con ex input puedes si estás jugando en ex input creo que no puedes cambiar los botones o algo así en el menú dice algo un poco pero si lo juegas como direct input creo puedes poner los controles que quieras en el mando y bueno con con el botón este podemos hablar tenemos que hacerlo aquí para salir de la conversación y bueno aquí estamos en las animaciones al principio al menos son un poco extrañas la animación de caminar y algunas otras animaciones en el salto por ejemplo que salta con una pierna para adelante y otra para atrás podemos agacharnos podemos agacharnos más y podemos caminar agachados tenemos por lo visto un sistema de como se llama esto de vapor vale entonces podemos rodar a toda hostia y como veis al lado de nuestro icono ahí arriba a la izquierda pues se ve que se gasta y por lo visto depende de que estemos tocando el suelo o no la velocidad a la que se recarga y ahora mismo no tenemos armas empezamos el juego sin armas ah y bueno podemos podemos movernos mirando para arriba ahora mismo tampoco es relevante pero cuando tengamos un arma podemos disparar para arriba mientras nos movemos si no disparamos para adelante o para abajo porque como veis puedo mirar para abajo mientras salto y ya está tenemos con select sacamos el menú del juego y con start sacamos bueno el mapa aquí digamos 0.80 wozans rescatados no tenemos tesoros estamos en las ruinas perdidas y hemos muerto cero veces como veis ahí arriba parece que nos marca si nos hemos dejado algo en alguna sala también tenemos el progreso del mapa y si nos hemos dejado algún objeto sin pillar o algo así esto no tengo ni idea de lo que es ah son las armas y esto es el equipo que llevamos por lo visto vamos a tener al menos 5 mejoras y bueno aquí podemos movernos con con el stick derecho y parece que el juego pequeño pequeño no es aunque quien sabe quien sabe madre de dios madre de dios igual igual el juego es más largo de lo que imaginaba bueno vale pues pues sigamos inicialmente vamos a tener al robotín a este que nos va a estar aquí hablando todo el rato nos va a estar explicando cómo jugar eso nos dice cómo movernos con el mapa vamos a explorarlo por el momento porque lo acabamos de ver ah por cierto el juego ya veis que la cámara no va a centrar en el personaje curiosamente de hecho no eso vale eso es la explicación de cómo funciona el juego y bueno aquí tenemos esta cascada con ese efecto de differing esa trama ahí todo guapa y bueno ahí podemos podemos ir para abajo y ya está no podemos hacer nada más así que vamos para abajo y ya está tenemos dos caminos vamos a empezar por aquí esto nos explica cómo subir ahí arriba que podemos agarrarnos a esto son cuenta como escaleras y como veis podemos mirar para el otro lado también y podemos saltar y tenemos salto contra las paredes también bastante útil quería mirar que no hubiese nada por aquí porque antes no he venido por aquí y por lo visto no me he perdido nada eso o hay muros que destruir o cosas de esas que me imagino que es como serán muchos de los secrets del juego esto nos va a explicar cómo correr efectivamente podemos correr manteniendo pulsado el el gatillo izquierdo y esto nos va a explicar que podemos espera a que si mantenemos pulsado el salto saltamos más y bueno podemos atravesar plataformas aquí no tenemos que atravesarlas lo que tenemos que hacer es ir por arriba y hacer un salto corriendo en esta plataforma que es lo que nos explica aquí el salto largo ese no es el botón de saltar de hecho bueno tenéis el la representación abajo también pero este salto no se puede hacer desde abajo y aquí podemos subir pero no sirve de nada mola porque el personaje se encoge se encoge solo no tenéis que hacer aquí maniobras raras para meterte en rincones por suerte y ¿qué tenemos aquí? ah que puede ser que cuando haces esto el dodge te hace inmune al daño básicamente y ahora que no tenemos armas pues pues está bien vaya me voy a evitarlo bueno igual podía pero y estos te caen encima muy gracioso visualmente el juego este tiene un estilo bastante bastante intenso voy a decir vale la elección de colores y eso es 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 curiosa recuerda los diseños las ilustraciones de pixel art de un autor llamado Frankie pixel no sé qué no me acuerdo como se llama creo que era el que estaba haciendo los gráficos del del Barclay 2 que nunca saldrá vale no podemos ir por ahí estas puertas hay que dispararles para abrirlas como en Metroid y no tenemos un arma podemos aquí nos dice que podemos agacharnos tengo que prenderme bien los controles porque he intentado usar el el gatillo vale y esto nos dice vale tenemos un enemigo vale no podemos enfrentarnos a ellos son mongrels y no podemos enfrentarnos porque vendiéramos un arma mantente agachado y no te muevas si están muy cerca y te están mirando ponemos cara cara de susto o cara de incomprensión pero hay un par de ellos y básicamente lo que hacemos es esperar si nos están mirando y están cerca esperamos y así no nos atacan pues solo si nos están mirando está muy cerca ¿quieres dar de la vuelta? no os preocupéis que pronto tendremos un arma y no olvidaremos eso para siempre me imagino aquí no podemos entrar otra puerta que está cerrada y tiene un color distinto así que me imagino que necesitaremos distintas armas para abrirlo este es el que nos explica como que podemos podemos atravesar plataformas y aquí parece que hay algo ¿verdad? love bueno parece que hay algo o sea no sé si lo hay vale y aquí no parece haber nada como rebotar contra la pared pero nos pegamos contra el techo he visto varios sitios en los que parece haber algo pero como aquí todavía no tienes arma pues lo que hay agua no podemos ir por abajo porque hay una puerta y está cerrada pero podemos podemos venir por aquí ¿podemos venir por aquí? no eso es lo mismo ah eso está conectado por abajo vale pillamos las escaleras y esto nos explica el salto contra el muro y que siga la sombra me dice bueno básicamente uy lo he hecho muy bien a ver tronco esto ya lo había hecho vale tienes que saltar vale ya ya sabía no sabía cuál era mi problema estaba haciendo al revés no tienes que o sea saltas contra la pared y básicamente tienes que estar señalando a la pared con el pad o con el joystick estoy jugando con con la cruceta digital por porque me parece apropiado para este juego pero bueno sé que hay gente que juega con joysticks porque está enferma y la cosa es que tienes que saltar contra el muro o sea tú estás acercándote al muro en el aire pulsas en la dirección en la que está el muro pulsas saltar y entonces rebotas y luego es cuando puedes puedes moverte en el aire porque tienes bastante control en el aire puedes ya controlas que te vayas hacia el otro muro bien y lo alcances y eso vale pues aquí bajamos tenemos agüita y vamos a tener dentro de poco una cosa vamos a ver bueno otra puerta cerrada y aquí tenemos estos pinchos y vamos a tener un poco de cuidado por ahí arriba parece que no podemos seguir al menos de un momento y esto creo que se tiene que hacer corriendo si no pues bueno he corrido igual vale aquí tenemos este problemilla utiliza mis poderes telequinéticos para mover objetos sueltos cambia a mi neurocórtex pulsando el stick derecho hacia arriba vale y por esto pues obviamente era lo que decía que puedes jugar en cooperativo porque uno puede llevar todo el rato a este personaje bien hecho ahora céntrate en un objeto y pulsiona 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 presiona el el botón el rb para deseleccionar el objeto muévete otra vez y presiona otra vez vamos a usar la telequinesis utiliza ese botón vale tenemos varias cosas podemos usar esto o sea hay como varias varios controles que tiene vale tengo este que usa pone que es la telequinesis pero creo que no creo que eso no es tenemos esto que parece girar pero básicamente tenemos que mantener el botón como nos decía y entonces tenemos un botón que es para acercarlo vale y bueno dice en que dirección va a ir la fuerza básicamente es hacia ti y puedes puedes girar los objetos imagino que eso será relevante en algún momento vas a pillar este también y y pillamos este creo que no podemos llevarnos a nosotros eso es y bueno aunque no lo parezca solo tenemos que dejarlo ahí y volvemos a nosotros curioso que sea el stick arriba para cambiar de personaje pero bueno desde aquí podemos 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 rebotar contra el muro y ya está y aquí conseguimos nuestro primer arma el revólver caballo de mar un arma antigua viva con un un núcleo de energía que está que bueno entiendo que es pone everfusing eso es que siempre está fusing entiendo que ese fusing viene de la fusión y bueno nos dice que podemos disparar o sea podemos disparar así podemos disparar para arriba y podemos disparar para abajo y si os fijáis cuando disparamos para abajo a ver si te puedo enseñar así no pero hacemos como un como un o sea cuando estás saltando para el lado no a veces sí no sé creo que tienes que estar igual parado en el sitio si no estás parado en la vertical no vas para arriba curioso y bueno como podemos mirar para arriba con el o sea ahora estoy apuntando hacia arriba con la cruceta pero si hago si me estoy moviendo no sirve pero si mantienes pulsado R2 lo que pone en mi mando puedes moverte para adelante mientras disparas para arriba vale me he equivocado el botón pero bueno el botón del de lo abor este es el mismo que el de agacharte así que alguna vez me veréis cerravoltereta antes de agacharme y bueno esto es como en Metroid vale los enemigos sueltan a veces vida al morir dejan unas esferas vaya por dios es verdad esos te caen encima y bueno aquí hemos abierto nuestra primera puerta y ahora vamos a abrir nuestra segunda puerta porque solo podemos ir por aquí no espera por ahí no por aquí a la derecha de hecho ¿qué pasa si miro el mapa ahora? no mira tenemos aquí el arma que nos dice cómo es o sea arma primaria aparentemente no pero quería mirar esto cago en stop vale eh no pone que la que el arma o sea que el arma que la la habitación haya sido resuelta lo entiendo igual es que no es un puzzle no cuenta como puzzle pero desde luego pone que hemos conseguido el objeto aquí uy uy que tardía un poco eh eso no es del juego eso es no sé no sé de qué es llevo llevo meses sin saber de qué es en fin eh tenemos la puerta rosa y la puerta amarilla se han quedado marcadas pero bueno tenemos que ir ahí abajo creo 1% del mapa han sido bastantes alas para un 1% no sé no sé no sé vale pues queremos ir para ahí para ahí para abajo quería matar ese y he fallado bueno ahí tenemos una de las esferas esas que decía y bueno aquí caemos al agua y aquí ya no hay más así que tendremos que buscarnos la vida de otra forma esto por cierto parece que es algo que podemos llevar pero no no está suelto vida bueno la vida la tenemos debajo del personaje creo que son las tres o sea creo que tenemos tres hostias básicamente y esto es el punto de guarda y este aquí es donde había llegado antes y he dicho venga voy a grabarlo ya está tan cerca si usas el botón de acción que resulta ser el mismo que el botón de hablar y por aquí no parece haber nada más así que tenemos que ir para la derecha es curioso porque el minimapa no no es el típico minimapa de mi tradizvania vale no no tiene ese ese formato vale y tenemos un cangrejo de estos y como veis pues ahora los podemos matar eso sí tardan un rato en morirse después por algún motivo a partir de aquí la música se vuelve se vuelve más intensa no me parece mal vale a ver esto podemos ir corriendo quería matar a ese bicho antes y podemos probar suerte aquí arriba o no es otro de estos hmm esta debe ser la música de combate ¿no está viendo? creo que sí uy no sé lo que me esperaba bueno vamos a subir por aquí de hecho esta puerta la podemos romper así que tiene pinta de que tampoco vamos mal viniendo por aquí esto parece horrible pero oye es vida extra el caso es que no no sé exactamente cómo ver el daño que llevo porque o sea ahí he sufrido daño pero no he perdido ninguna de las esferitas pequeñas esas que hay debajo de la vida así que no sé si es el corazón que se va se va haciendo se va gastando o qué supongo que me daré cuenta cuando avancemos un poco y cobre más y sea más obvio hay algo rosa ahí arriba ¿qué es? ¿el centro de la sala? ¿what? es una puerta creo me he equivocado botón ¿una puerta? no parece no la puerta que ha sonado ha sido otra cosa ha sido probablemente esta de aquí o espera que aquí hay más cosas ah no vale que estoy joder que soy el punto amarillo y que eso vale lo rosa es el punto de guardado de más atrás uy estos son muchos pinchos y tengo la sensación de que esto nos dice que necesitamos y algo que no tenemos básicamente aparentemente a estos no podemos darles en la cabeza o de hecho ese y uno tres con tres hacemos uno no lo sé pero me imagino que no podemos ahora mismo uy aquí hubieran respawneado los bichos sí todos ellos incluido vale me llevo una hostia vale pues me llevo una hostia y estoy mirando la vida y no veo que haya perdido nada pero no sé igual el corazón ese representa 100 puntos y y he sufrido dos no lo sé lo veremos hostia aquí tenemos vale ha cambiado el color eso 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 lo veo ahora pone verde bueno no sé no sé cuántos colores habrá pero seguro que también lo descubrimos esto es sospechoso ¿verdad? ahí detrás hay algo raro también pero con estos que disparan no me ha dado timbo apartarme bueno me ha dado timbo pero pero no lo he hecho vamos a ser sinceros a ver ponemos por aquí está densita la música a mirar esto parece el típico sitio ¿no? vale por aquí puedo bajar y por aquí puedo subir y eso me está indicando algo que podremos ver no podemos ver por aquí en algún sitio ah por aquí puedo subir y volver aquí vale rosa es el segundo daño y ah teníamos que conseguir tres de esos ¿no? a ver si sé jugar es un protocolo Corridium Corridium es un un organismo submolecular omnipotente derivado del nacimiento de nuestras galaxias muy bien los antiguos creadores esto como lo sabe nuestro nuestra pelotilla esta los antiguos creadores usaron los poderes de Corridium para dar forma a esta ciudad incluso crear y modificar formas de vida consigue tres para desbloquear el primer nivel de mi alteración ah eso es lo que nos decía en el otro lado lo que vamos a hacer va a ser cambiar o sea darle habilidades a nuestro Tiburcio estos había algo ahí arriba eso quiero la vida gracias no 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 tenía que haber saltado corriendo porque no lo he hecho no lo sé porque además lo he visto bastante claro oye aquí espera espera quiero un quiero un ángulo mejor para ver para ver esas indicaciones de ahí porque creo que voy a tener que usar al bichillo este que es lo que hice la caja de abajo sé que la puede mover pero no tengo ni puta idea de que está haciendo o sea a ver vale esto es correr corriendo llego ¿no? sí puedo escanear el evento el evento el ambiente la zona para el entorno era la palabra que quería decir para dar información útil y buscar caminos escondidos y demás vale esto 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 es buscar caminos espérate esto es algo que nos podemos llevar podemos sacarlo aquí y esto va a estar relacionado con ah ya sé lo que va a pasar que falta necesitamos otra otra de estas cajas de algún sitio vale entonces estoy buscando con esto un camino secreto de algo esto no lo hemos hecho ¿no? hemos venido por aquí no esto es algo que podemos activar de alguna forma sí pero no con esto vale tenemos aquí un caminico pero hasta aquí no podemos llegar no porque aquí no voy a poder subir solo con una caja necesito algo más no estoy seguro de haber entendido de todas formas o sea eso de ahí parecía que era el ah pues esto ya lo puedo hacer puedo hacer ya el salto aquí así qué bicho más horrible no quería salir no me he dado cuenta que la puerta llegaba tan tan adentro no espera sí 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 vale aquí no no sufrimos daño en el agua no obviamente hemos estado bajo el agua a 3600 pies de profundidad no no me voy a morir aquí de la forma más tonta esto me va a explicar además que puedo si puedo voy a disparar para allá que no no había ni joder chaval no había ningún riesgo quería decir disparar apropiadamente puedes disparar también para arriba y aquí ¿me puedo hacer algo? vamos a ver no quería comerme los pinchos y no sé si te los puedes comer en plan cayendo desde arriba comérmelos de abajo no no parece pero bueno puedo botar aquí uy esto va a ser más complicado a ver no ya veo que los saltos van a ser van a ser mi perdición vale tenemos un bicho de esos a ver si podemos esperar que se aleje un poco mata uno espera que se aleje el otro porque estoy mal creo bueno lo he esquivado por una vez ¿te quieres morir? dame vida o algo no interesting quiero eso ¿cómo llego hasta ahí? uy tengo que venir por aquí abajo uff 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 ah bueno tengo que dar toda la vuelta con un poco de suerte me puedo curar un poco por el camino en lugar de morirme que también parece una opción eso no me ha curado no puede ser ah podemos podemos rodar para evitar el daño ahí joder no sé por qué le ha pulado tanto casi me mata eso también a ver esto qué es un tesoro de los antiguos son símbolos de la divinidad que fueron intercambiados por esclavos en los tiempos antiguos y me ha curado creo buena esa ah ya veo los los tres iconos que hay debajo son que cada tres de esos es una mejora para el para el bicho este y tengo la primera el primero de los tres o al menos igual no es cada tres pero es bueno pues eso ahora mismo al menos necesitamos tres vale llego me estoy alejando un montón de cosas creo tal vez tal vez no tal vez esté justo donde quiero estar bueno solo puedo ir para abajo tantas cosas que se mueven y que no son nada aparentemente este camino parece estar bloqueado por material frágil que camino que me estás hablando para abajo no estaba atento vale igual espera que hacía el b nada tienes que hacer tú bomba ah igual es que no tengo lo que necesito para esto bombas específicamente podemos echar un vistazo aquí tenemos uno de esos por aquí parece que podemos seguir para la derecha ahí tenemos un objeto aquí tenemos al mismo fulano quiero bajar ahí es que no sé si me imagino justo ese botón no hace absolutamente nada ahora mismo así que igual es bombas o misiles o cosas de esas oh no sabía que podía hacer eso que ya estaba a salvo espera que este bicho suba por si lo puedo matar aparentemente no vale bueno tenemos eso puedes usar los disparos para bajar muy lento a los sitios vale aquí puedo colarme quiero colarme o quiero quien sabe voy a mencionar que al principio del juego los enemigos daban mucha vida y ya no tanta pero es mentira porque nos han caído un montón vale eso de ahí es otro tiburcio de estos ah no es la bomba de compresión vale esto es lo que rompe cosas vale y usamos el botón de acción para poner bombas y si estamos agachados podemos ponerle una bomba en el culo a los enemigos ah vaya eso no es pero esto sí hostia había un enemigo ahí no lo he visto pues no esto tampoco es supongo que podemos usar aquí al furanillo este ah vale ahora lo que pasa es que para subir a donde estaba voy a tener que usar voy a tener que usar el vale aquí esto lo puedo lo puedo petar vale pero para subir voy a tener que ir por el camino que no había ido antes no no es ahí ahí estamos y ahí o no había enemigos casi esto no era un secret muy bien me resulta curioso que desde el principio del juego te den esto entiendo que cuando estás jugando a dos hace que los secrets sean mucho más cómodos de encontrar pero es una decisión curiosa que te digan el ah puedes encontrar todos los secrets con simplemente si le quieres estar un ratillo ahí lo cual no va a impedir que me deje un montón de ellos no os preocupéis no necesito eso hostia puta vale necesito eso para llegar hasta aquí vale pues nos lo llevamos bien no hasta aquí si desde ahí debería llegar hasta eso si no estaba uff si estaba estaba pensando que había ese bicho joder tío no sé esquivar pero un momento un momento porque no había nada más por aquí pues no ah esto claro esto es la otra bomba que queríamos poner vale y con esto vamos a poder venir por aquí arriba poner bombas en esto aquí más bombas y llegar el momento tal vez podamos salir por ese lado quien sabe ojalá haya un punto de guardado hoy es una cosa que estoy notando que no hay mucho no si si a ver si si lo he entendido ah vale es que claro también es el es el botón de hablar ese botón de acción está asegurando interesante interesante aquí hemos visto vale y aquí de hecho tengo que ir por las escaleras tiene que haber hecho el salto en carrera parece ahora si no hay no se he hecho el salto en carrera sin carrera pero tenía el botón de correr pulso al menos hay pinchos debajo de mí de hecho vamos a usar esta cosa para ver dónde estamos no parece haber bombas por aquí bombas no va a haber bombas en las paredes las bombas las pongo yo pero no parece haber nada aquí hay que romper con bombas es esto parece un teleport y creo que lo que pasa es que no voy a poder salir por la izquierda vale creo que mi objetivo es mantenerme por arriba no puedo mantenerme más por arriba he fallado mi objetivo cuidado con estos bichos que se vuelven se ponen nerviosos vale creo que puedo hacer eso corriendo pero ahí no llego ah pero llego con eso no me he equivocado el botón que buena hora mira he llegado al sitio oh ya he entendido y ahora que que he hecho con eso ah he debido abrir la no no stop stop vale si he activado eso y ahora podría subir ahí pero tengo que venir desde ese lado hacer un salto aquí maravilloso probablemente imposible y luego subirme ahí a la plataforma no a menos que pueda mejor así mejor un salto posible que uno imposible oye tengo un pequeño pequeño problema puedo llegar hasta aquí y ya eso no me da con mis mis saltos me ha imaginado que eso no haría nada igual a ver no quiero que rebotes contra el muro quiero eso es venga nuevo intento ánimo vale igual debería haber venido por ahí arriba y otra vez lo he vuelto a hacer tengo la sensación es que es que el hecho de que de que tengas que pulsar stick derecho arriba para esto no sé por qué intento sacarlo con con lo que ah mira eso se ha quedado ya pisado vale bueno eso es más sencillo desde luego a ver vale hay un punto de guardado por favor de hecho ahí hay un punto de guardado creo oh dios todo bien todo bien desde aquí todavía puedo venir aquí y cruzar hasta aquí cuidado con el con el bicho ese de ahí abajo estoy corriendo no no me mates no la vida me cago en la leche hostia como hago esto vale así tío no sé no sé no sé no sé vamos a hacer las cosas hostia casi casi me mato solo la cara sí creo que estoy al borde de la muerte vale básicamente y no he encontrado el punto de guardado que había aquí aparentemente ¿dónde está? no me digas no eso no es un punto de guardado es la otra esto es el punto de guardado ¿cómo bajo hasta aquí? por donde vengo vamos a ver esto no se puede destruir hay que venir desde abajo tío no me jodas uy ah no esto es esto es muerte literalmente es muerte espera no aquí no puedo cruzar qué buena leche igual se puede cruzar desde el otro lado una vez hayas activado el otro vale entonces aquí habría podido bajar y esto pues no se puede hacer nada vale muerte muy bien pues nada vamos a morir aquí ¿qué dices tú? ¿puedes moverte más rápido? ya sabíamos ah no que puedes mantener vale eso es que puedes mantenerte disparando en una dirección mientras te mueves en otra literalmente lo que ponía strifing lo cual pues es útil aquí porque puedes maniobrar tío ¿por qué ahora no me dejan vida ninguno? no ah puedes usarlo así también bien bien vale vale cuidado con con este energumeno vamos a esperar que baje cuando quieras vale mucho mejor tengo tres hostias de vida en lugar de una probablemente asumo que era una vale ese no me ha curado pero no se lo voy a echar en cara lo mismo a esos tampoco se lo voy a echar en cara no se había visto bueno había visto al que estaba delante no había visto el otro esto no está volviendo mis pasos atrás estoy viendo estoy viendo el minimapa me está dando un un dolor por cierto este juego tiene bosses y esas cosas y espero no comerme el primer boss o algo así así sin querer en plan ah has entrado en la sala del primer boss no estás preparado bueno la próxima vez no estarás tú tienes que rehacer la última media hora de partida a ver bueno tampoco sé exactamente cómo es morir asumo que simplemente vuelves al último punto de guardado pero eso fue hace mucho ¿por qué es tan abierto este sitio? creo que hay algo que me he dejado algo abajo pero está hasta dónde va porque veis aquí hay odio santo bueno esto me sirve eso ha sido bastante pura de hecho cago en la leche con lo bien que estaba hace un momento no 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 eso es bueno esto que hay ahí ya os lo digo ¿qué es esto? ah es otro de estos otro tesoro de los antiguos que me ha puesto a full oye cambia algo los ¿qué son los tesoro de los antiguos? me he equivocado de botón otra vez ¿qué es este? ah es lo de abajo a la izquierda son coleccionables de algún tipo bueno pues sigamos un poco sin querer pero me parece bien uy ¿y esto? vale nada no es nada no en serio si me he comido otra vez ha petardeado cago en la puta a veces no petardea en 5 horas y a veces petardea dos veces en una hora la vez más eso estoy 100% seguro que no es cosa del juego sino cosa de mi ordenador que empezó a hacerlo un día porque no sé tenía ganas de llamar la atención supongo espera que aquí ya no estamos nadando con un poco de ojo la zona muy sospechosa vale salía por ahí abajo punto de guardado debe haber un boss debe haber un boss más adelante por ahí abajo antes del objeto o lo que sea efectivamente bueno vamos a bueno efectivamente no sé efectivamente es un puto de guardado quería decir vale no efectivamente hay un boss pero tiene pinta de que si miramos el mapa cago una leche me voy a equivocar queremos venir hasta aquí y probablemente hacer esta ruta vaya a llevarnos a través de un boss o algo así hemos hecho un montón de mapa y cuenta el 6% madre mía este juego es mucho más grande de lo que esperaba que fuera a ser en fin bueno vamos a dejarlo aquí por hoy espero que lo hayáis pasado bien y nada nos vemos la semana que viene con más out buddies si me aprendo los controles para la semana que viene o algo de eso no de hecho lo grabé mañana así que no es que me los aprendo para la semana que viene pero para el vídeo de la semana que viene espero haberme aprendido los controles o algo y nada pues bueno nos vemos hasta entonces como siempre adiós y y ¡Gracias!